¡Bravo, Felipe! ¡Bravo, Felipe! ¡Ya está lejos yo! ¡Bravo! ¡Ya la acuércitos! ¡Va a la cajita a tu lucho! ¡Ohhh! ¡Pero veras, hombre! ¡Vamos a tener que tejerlo! ¡Vamos! Aquí tenemos mucha náisla ¡Oh! Tranquila, Ángel Hay una y otra ¡Ay, tengo una cuella aquí bonita! Ahí está, chiquitito, es chico ¿Quieres sacarlo, papá? No, no, no. Ahí le traigo. No, yo voy por otro después. Está cagado, está aplacado. ¡Hágale, hágale, hágale, mijo! Aquí estamos con monitos Vamos, vamos, mierda Mira Mira como toca la guitarra Hágale mierda Este no falla Este no falla, este pescador Aquí está el guía Ahí estamos Vamos Felipe Ahí está el monstruo Mira, déjalo hasta ahí Y empieza a caminar Juevecito con el Claro, papá con el celulazo Tranquilo, tranquilo nomás Estás cagada Tranquilo, tranquilo nomás Tranquilo Felicidades, amigo Ya nomás, monito ¿De dónde vienes tú? De parral, de parral Siete horas Felicidades Vale, vale, brother Segundo pique Mira, mira Me dañan el colgado Está bien, un chico Ahora sí Yo con la tele ¿Te dije o no? Lo que me queda más tranquilo Aquí, lo bonito Aquí estamos con la pieza Estoy a collerea Tranquilo, hombre Si está listo Aquí está Aquí está Aquí vamos con la liberación del salmón Felicidades compadre Bien compadre Bien compadre Bien compadre Bien Ni se ha mostrado todavía Bien compadre Bien compadre Vamos a colocar aquí, vamos a colocar aquí Es que no nada, es que no nada ¡Ay! 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 ¡Disfruta nomás, hombre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Baja y trae con caña! ¡Eco! ¡Ay! ¡Cuadrita! ¡Jéẩy! ¡Trae con caña! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Que belleza, weón! ¡Aaah! ¡Graciamos, compadre! ¡Ahora sí, amigo! ¡Eh, con bonito fishing! ¡Mierda! Mira, muchachos. Un cuarto chino. Aquí está Felipe otra vez. ¡Mire! 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 ¡Cado en el agua! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Este no es tan chico! ¡Ay! ¡Sigue! 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 ¡Está cayendo la tarde muchacho ya! Estamos con uno. ¿Qué quiere que le diga, monito? Este cabrón es amigo de los chinos, parece. ¡Sigue! 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 ¡Hoy es luna! ¡Mierda! ¿Cuántos pique van? Van siete piques. Este es el número cuatro afuera. Casi afuera. Ahí estamos. ¡Felipe! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Soy imparable, gancho! ¡Soy imparable de los chinos! ¡Viene, compadre! ¡La cámara buena! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Buena, compadre! ¡Felicidades! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Otra vez! ¡Otra vez!